Para muchos el enamoramiento es una de las etapas más bonitas y placenteras del ser humano. Desean pasar horas al lado de la persona que les mueve el piso. E incluso es el primer pensamiento que se les viene a la mente al despertar. Lo cierto es que el enamoramiento no es culpa de Cupido, sino más bien comienza en el cerebro. La vista y el olfato es el que va a captar el estímulo externo y va a hacer que se estimule la corteza cerebral. De tal manera que van a empezar a funcionar determinadas partes del cerebro e incluso mandar información para estimular glándulas de nuestro organismo que producen o que secretan sustancias. Así que esas mariposas que sienten el estómago cuando ve a esa persona que lo inquieta y el enrojecimiento de las mejillas tienen una explicación científica. Pero también tenemos que se activan otras partes del cerebro como son el núcleo accumbens, que es el encargado de producir gran cantidad de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que genera bienestar, placer, sensaciones muy agradables, euforia. Esta sustancia se considera la droga del amor. Los expertos dicen que el enamoramiento dura de seis meses a tres años. Y en la tercera etapa, que es la del apego, es cuando las endorfinas hacen su aparición y generan bienestar en la persona. Pero no se trata de la satisfacción que produce el amor apasionado, sino es cuando se puede hablar de amor verdadero, el que engloba tranquilidad, seguridad y confianza. Es el momento donde podemos decir que la persona puede tomar decisiones, como por ejemplo el decidir ya vivir en pareja con la persona que ama. Aquí ya se da otro proceso, que es el de apego con esta persona, pero por compromiso o con compromiso. Es decir, que pasa de ser un amor arrebatado a un amor donde quieren realmente estabilizarse. De acuerdo con los especialistas, el 90% de las parejas que se comprometen en las primeras etapas del enamoramiento concluyen con su relación meses después. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.